tercer bloque y último de la mesa chica no se olviden de buscarnos en nuestro canal de youtube no porque digo están cargados los programas de la mesa chica todos los informes de tele informe también búsquenos como canal cop en el youtube están todos los vídeos este porque mucha gente nos pregunta a través de las redes sociales de cómo puedo hacer para conseguir tal imagen tal vídeo bueno está todo cargado ahí chicos absolutamente todo bueno decías me gustaría hacer algo por la comunidad colaborar con la ciudad que me dio tanto que me dio crecer qué te gustaría hacer yo tenés alguna pasión algo que quisieras hacer no los otros días pensaba dentro tuve muchas este falencia en muchas cosas pero yo era yo soy un tipo me considero creativo en cualquiera de las cosas que uno hace en su vida diaria y los otros días pensaba por ejemplo en nuestra ciudad tener un grupo de personas consultivas creo que hay ya varios grupos que hacen eso pero por ejemplo a nivel a nivel de ciudad un grupo de personas de distintas especialidades o distintas capacidades que puedan enfocar algunos problemáticas de la ciudad eso fue una idea así que se me ocurrió como un consejo consultivo de la gente no sé este tenemos un problema con la ruta exactamente ayer ayer estaba leyendo y viendo la nueva organización de calles que piensan hacer que le dieron un estudio a la a la universidad de villamaría y empecé a escribir yo una respuesta ahí y decía porque no nos preguntaron a alguno de los ciudadanos que estamos todo el día en la calle en bicicleta que sería si si esa esos cambios de direcciones me entendés por eso dije un grupo de personas que pueden aportar cualquier otra cosa también pero ahí ahí ya tenés una por ejemplo porque yo sé son especialistas han venido han hecho un estudio de cuánto tránsito cuántas personas cuántos autos que eso pero yo creo que también falta ese otro pequeño aporte del que está todo el día en la calle y la otra es si colaborar en alguno de estos por ejemplo la asociación gerontológica que que está mi madre yo le dije que cuando tuviese tiempo este iba a tratar de seguir sus pasos o en cualquier otra institución de la comunidad y si me piden colaboración en las escuelas donde he trabajado por ejemplo siempre digo lo que necesiten me llaman si yo puedo aportar este trabajo horas de en cualquiera de las cosas que necesiten si es interesante yo creo que en eso hay que ser participativo sos un tipo comprometido socialmente es si en cuanto a a lo a los reglamentarios porque no me no se me ha permitido este colaborar en otras cosas porque por el trabajo generalmente vos tenés que dedicarle tiempo a otros aspectos pero sí soy soy trato de ser respetuoso y de y de mezclar no mezclar sino aportar en otras personas estas ideas de hacer bien las cosas de cuidar por ejemplo el espacio público que es de todo lo tenemos que cuidar entre todos hay personas que no les interesa la calle la vereda la plaza el vecino este y eso mejora la convivencia y hace que uno en esta vida que es bastante dura a veces por por todo lo que vivimos que se haga más fácil cuesta mejorar el lugar de uno mismo no que es de uno mismo como los barrios nosotros hablamos con muchos centros vecinales algunos han venido acá incluso el programa y todos se encuentran con el mismo problema nadie quiere participar en las reuniones este son tres o cuatro sí sí yo siempre felicito y por ejemplo en las cooperadoras en los colegios donde estuve siempre cada vez que había una reunión y yo tenía la oportunidad yo trataba de aunque sea estimularlos con la felicitación a los padres y a todas las personas mirá este te agradezco que estés acá dejaste tu tiempo libre para venir no es fácil colaborar porque tenés que dejar tu tiempo y tus horas libres hacer eso pero yo creo que hay que hacerlo hay que hacerlo eso en la medida de lo posible que pensás de la situación en la que en la que estamos como sociedad digo como porque ha habido muchos cambios desde que arrancaste la adolescencia hasta ahora que se metieron las redes sociales el cambio hasta la forma de hacer política sí 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 los avances tecnológicos a mí siempre me gustaron y trato de estar bastante de seguir así facebook y esas cosas sí 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 tengo sigo twitter hoy estoy leyendo mucho con estos temas de política me interesa no puedo cambiar mucho las cosas pero me interesa saber lo que yo hacía a nivel local pienso que nuestra ciudad es un paraíso jesús maría es un paraíso está hermosa jesús maría dentro de toda una ciudad limpia ordenada tienen yo lo que siempre digo cuando voy a otro lugar o a mis amigos de otras ciudades les digo el mejor servicio de limpieza del mundo está en jesús maría el servicio de es muy bueno basura en jesús maría los bombones lo llamo si alguna vez alguna nota con los bombones extraordinario nunca dejan de no lo he visto nunca faltará que pasen a hacer lo que tienen que hacer bueno y partiendo de eso que es una de las cosas más importantes en las ciudades ya grandes la ciudad está hermosa y vivimos en una ciudad que tiene todo estamos cerca de la capital tenemos la sierra cerca tenemos todos los servicios no te dirías no no yo tu lugar es jesús maría sí sí jesús maría una ciudad hermosa profe te agradezco mucho haber venido gracias por dejar tu testimonio acá en la mesa chica que es es eso la mesa chica es esta charla que tenemos no es ni la sonografía ni la cámara ni nada así que gracias por sumarte y ser parte de esto no es hermoso recordar y hablar con gente que a uno lo quiere aparentemente hay una buena relación me gusta me gusta mucho estos programas y hay gente que sigue mucho esto que haces creo que para la ciudad es un gran aporte para conocer un poquito más a las personas personas muchas gracias el profesor caché charri señores es una de las de los formadores de de nuestros chicos de nuestros hijos de sus hijos ustedes mismos han sido seguramente alumnos de él y queríamos saludarlo recordarlo homenajearlo también aquí en la mesa chica nosotros nos encontramos la semana que viene por la misma hora y en el mismo canal y y y y y Gracias por ver el video.